Bienvenidos a todos al curso de Gestión de Proyectos de Transformación Digital. En esta ocasión vamos a revisar en detalle el módulo Transformación Cultural y Gestión del Cambio. El programa de gestión de proyectos de transformación digital se encuentra conformado por cuatro módulos. Alcance de la transformación digital, fundamento de la gestión de proyectos, tecnología como socio estratégico de negocio y transformación cultural y gestión del cambio. En este caso vamos a revisar lo que corresponde a Transformación Cultural y Gestión del Cambio. En relación a la competencia, diseñará una propuesta de Transformación Cultural y Gestión del Cambio en base a una situación real de su organización con lo relacionado al curso y lo aprendido en este. Dentro de la semana 1 hablaremos de la transformación cultural. Cuáles son las barreras culturales que pueden existir, dentro de las cuales se encuentran la falta de sensación de progreso, de eficiencia, de poder, de conocer al cliente, la pérdida de previsibilidad y si no estás listo para transformar. Esto hace que internamente se creen algunas trampas mentales, como lo son el miedo a lo desconocido, la falta de concentración, falta de un objetivo claro, la identificación de talentos, el trabajo colaborativo y el miedo al cambio. En la semana 2 analizaremos la gestión del cambio y cómo actualmente tenemos un entorno denominado buca, relacionado a conceptos como volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. También analizaremos puntos relacionados a la cultura del cambio y algunos roles y conceptos que debemos tener en cuenta para esta transformación. La evaluación se encuentra dividida en dos partes, tanto la evaluación teórica y la práctica, con un peso del 50%. En cuanto a la evaluación teórica, existen tres componentes, el foro formativo, la autovaluación 1 y la autovaluación 2, que serán en cada una de las semanas correspondientes. Finalmente, la evaluación práctica, que corresponde a un producto académico y colaborativo, conformado por tres integrantes. Todo esto forma parte de la calificación total del curso. Finalmente, te hago esta pregunta en relación a tu organización o un emprendimiento personal. ¿Conoces el por qué se decide realizar una transformación digital? ¿Tienes claro por qué se toma esta opción? ¿Tienes claro por qué se toma esta opción?